Soy Enrique Krause, historiador y amigo personal desde hace muchos años y lector también de la obra de Javier Sicilio. A raíz de la tragedia que ocurrió en su familia, Sicilia ha debido penetrar en el fondo mismo de su identidad, de su más recóndita identidad religiosa y de ahí ha extraído un liderazgo moral que muchos mexicanos respetamos profundamente. Todo lo que ha hecho a raíz de esa tragedia me ha parecido admirable y la idea de convocar una marcha de Cornavaca hacia México es, a mi juicio, una de las iniciativas más importantes de los últimos años en el ámbito político y moral de este país. Lo que Javier Sicilia quiere y lo que está logrando y lo que estoy seguro que logrará es despertar la conciencia de muchos mexicanos, hombres de bien y también la conciencia de aquellos que no son hombres de bien, personas cuyos destinos o cuyos caminos se han torcido, personas fuera del gobierno y personas dentro del gobierno, mexicanos todos a fin de cuentas, para que hagan un alto en el camino y examinen su conciencia. Yo creo que este llamado franciscano, este llamado religioso, este llamado a la conciencia de este hombre que es la vinculación en su obra de la poesía y de la religión va a tocar muchas conciencias y por eso es tan importante. En España, en circunstancias distintas, las grandes marchas, las marchas multitudinarias que apelaban a la conciencia y de los españoles hicieron mucho para acorralar al terrorismo que ha asolado a ese país desde hace tantos años. Lo mismo ha ocurrido en muchos otros sitios del planeta y México no puede ser excepción. De modo que habrá que acompañar muy de cerca este acto multitudinario que ha convocado Javier Sicilia, no politizarlo indebidamente, mantenerlo como él ha dicho una y otra vez, en el ámbito de la conciencia y en el ámbito moral. El recuerdo de aquella marcha hace tantos años de los 400.000 mexicanos marchando en silencio por las calles del país reclamando libertad frente a un gobierno autoritario, ese recuerdo debe guiar la marcha de los próximos días, luminosos días de mayo, que esperemos que cambien para bien el destino de este país. Muchas gracias.